Hola. Muy bien, señoras y señores. Vamos a continuar entonces este fabuloso episodio pidiéndole a Ticoman que prepare su voz porque es el momento de... ¡Prepárate vos! ¿Adivinaste? Este estuvo facilísimo. Personajes que pueden congelar o tienen poderes de bielo. Correcto. Esta sería la segunda parte de este tema porque ya se usa, tuvimos un... O sea que lograste encontrar ya 20. No, es que los tenía, pero los dejó congelados. Sí, sí. Los dejé en conserva. Bueno, pues sí, 10 personajes con poderes de hielo. El primero, Jack Frost, de la película Rise of the Guardians, el arroz de los guardianes. Este es un muchacho que se despierta con amnesia de un estanque congelado. Como tiene amnesia no se acuerda de nada y tampoco tiene recuerdos. Entonces, hay que alargar porque solo eso tengo. Entonces, se le acerca a Santa Claus que en esta película es un tom badass y otros espíritus de diferentes días festivos. Y dicen, nosotros somos los guardianes y tú vas a ser el siguiente guardián. Te vas a unir a nuestro grupo. Y bueno, ahí se une Cabal contra un malo que quiere... No sé siquiera. Pero mirá ahí, Jack Frost. Jack Frost. ¿Es bueno o es malo? En este es bueno. Pero en las otras... O sea, yo lo tenía como malo. Es que es un espíritu del invierno. Entonces, como que es un espíritu romista, supuestamente. Entonces, puede que sea que es divertido y puede que te congele por divertirse. Entonces, sí, en otras partes sale como que es el villano. La número dos. Tora, Olaf's daughter. Que es Ice, de DC Comics. Ella apareció por primera vez en Día de la Justicia Internacional, número 12. La última vez que la vimos fue en la de Human Target. Que ella era la... Fén fatal. Qué bueno usted ese dibujo. Esta fue también la nueva recluta de la película de Liga de la Justicia que vimos. ¡Ah, la palomísima! Ah, sí, donde ella detiene una ola que va sumergido a la ciudad. Hasta Batman se estaba cagando. Bueno, es decir, en la última... Superman estaba no sé qué hacer. En la última que ha salido, hicieron una miniserie que la mandan a ella y a la Fire. Ajá. A las dos amigas, como medio castigadas para que estén bajo perfil a Smallville. Ok. Vayan a vivir ahí a Smallville. Ahí no pasa nada, ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada y no estén chingando, pero se meten en líos. Ajá. Con el sheriff del pueblo. Vamos a ver. Ey, Pepe Martínez, gracias. Ey, Pepe. Ey, Bárbaro. Ey, Pepe Martínez, 20 pesos. Ey, gracias Pepe. Y porfa, mándanos un correo a comillitos.com para apuntarte en el listado de los que van a recibir el video. La cosa es que ese correo viene bien lento. Y ese Pepe Cripto, me suena a Pepe Grillo para las nuevas generaciones. Si nos pide la tarjeta de crédito, no le hagan caso. La número tres, Shimo. Ah, Shimo, Shimo. ¿Shimo, Shimo? ¿A quién es ese Shimo? Este. Ah, el. Es la lagartija congeladora de esta nueva película de Godzilla, X-Kong, el nuevo imperio. Que es el monstruo, el Kaiju, que tiene bajo su control el malo principal, que es Skar King. Que tenía control remoto. Sí, tenía pipipa, así con un cristalito que le causaba dolor. Y con eso lo hacía, quisiera lo que le quisiera. Le ha hecho miedo. Este es el que cuando más sale de la superficie, tira una bocanada de hielo y ya va a empezar la nueva era de hielo, dice. Pero no lo duró mucho. Así que al final quedó de mascotita de Kong. De amigos, por lo menos. My Little Pony. Me imagino que no lo va a tratar mejor. Pues sí, le va a dar. Le va a sobar la pancita de vez en cuando. Le va a dar la patia. Viven en la parte llena de lava de la Tierra Hueca. Hello. Puedes hacer algo, ¿eh? Bueno, de ahí, déjame ver. El número cuatro, Shoto. Todoroki de My Hero Academia. Ah, el que es mitad, mitad. Ah, pero este es mitad, mitad, cabal. Este es hijo del héroe número dos de este. Bueno, donde lo dejé ya era el número uno. Ah, spoiler. Spoiler. Entonces, que se llama Endeavor, que es un tipo con poderes de fuego, que él específicamente, según te dicen un punto de la serie, de que específicamente buscó a la mamá de Shoto porque ella tenía su poder de hielo. Entonces, él dijo, bueno, si podemos hacer un héroe que combine esos dos... No, ella es de fuego. No, el de la mamá, el de hielo, el de papá, el de fuego. Entonces, dijo, bueno, vamos a ver si combinamos esas habilidades en un solo héroe y así hacemos el héroe. Nunca pensé que se iba a ganular. O sea, si le funcionó, no fue de Shoto que lo hizo. No, no. Tuvo recompensa. Entonces, los hermanos mayores de Shoto tenían más hielo o más fuego, pero no combinaban como querían Endeavor. Pero este personaje tiene el juego. Sí, bueno. Usted me leía el personaje. Tiene una buena historia. Deja ver, la número cinco, Misore, del anime Rosario Vampire. Esa no me la puede. Que es una yukiona. Este es un anime, ya lo he mencionado antes, de un tipo normal que por circunstancias raras se mete en un high school, en una secundaria, que es solo de monstruos. Entonces, tiene una compañera que es vampira, tiene esta que es una que es sucubus y esta que es basada en una yukiona, que son mujeres de hielo en Japón, de la mitología japonesa. Son como las Iwanaba, pero con hielo. Entonces, Cabal, normalmente es una niña ahí con pelo morado y que siempre anda con un chupeta. O sea, que practica bastante. Tiene buenos músculos allí. Pero cuando activa los poderes, pues se le hace como el pelo más de hielo y puede formar que las manos se le hacen garras de hielo y así, y congelar a la mar y etc. Buena onda, buena onda. Hay que tener la de anillo. Sí, cabal. Deja ver, Misore. ¿Qué significa? Significa como granizo. Deja ver, ¿qué más? Ah, solo. De ahí el número seis está Zane, el ninja de hielo, de Ninjago, de la serie Ninjago del lago. Esos son un grupo de ninjas, que son bien pavo ranger, que uno es un ninja verde, es como la naturaleza, lo que sea. El rojo es de fuego. Y este es el ninja blanco, que es de hielo. Su poder principal son shurikens de hielo, que te pegan y congelan. Ah, no te hierven. Bueno, que sí, que te tiran un shurikens de hielo, te deja un buen camarance, por lo menos. Entonces, y también tiene un rayo congelante, su ataque final. En la serie este siempre se mostraba como alguien que no tenía como habilidades sociales, que siempre no tenía sentido el humor y malentendía situaciones sociales. Después se revela que es un robot. Es un ninjroid, o sea, un ninja android. En la película esta de Ninjago del lago, lo toma como más humorístico, porque él dice, ah, sí, vamos a la actividad deshumanas. Y nadie se da cuenta. Y dice, ah, yo la vi, no, se me pasó por desapercibido eso. Si veías la serie de televisión, me imagino que lo captabas. La número 7, Elsa Pito, de Forsen, de la película Forsen. 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 Bien, esta es la, la voz la hizo Idina Menzel con Eva Bea como la, la Elsa chiquita. Está basada en la, en el cuento de hadas, la reina de hielo, de Hans Christian Andersen. O sea que asumimos que le fue súper mal y que murió torturada y deprimida. En el original. En el cuento de hadas original. Aquí lo de Disney picaron y le dieron un final feliz. Le hicieron un personaje más amigable. Y bien más sato. Bien más sato. Y la hermana también. Pero entre la Elsa y esta. ¿O te gustaba más la Verónica que la Betty entonces? A mí me gustaba más la Verónica. Ah, pues sí. ¿Vos? A mí la Betty. Que tenía más pisto. ¿A tú te gustaba más la hermanita? No, en este caso me gustaba más. Era puro. Por la rovia. ¿Cambiaba? No, es por el pelo. Ah. Es que, es que esta, no sé, hasta la personalidad de la chava me gusta. Un buen personaje. Entonces ella, por el miedo al poder, tenía problemas controlándola. Hasta que dijo, let it go. Creo que lo dice una vez en la película. No, no. Sí. Sí, una vez. Sí, sí. Si fuiste al baño te lo perdiste. Ah, si fuiste al baño no sabes su lema. La número ocho, Frosta, de She-Ra y las princesas de poder y de She-Ra en general. Espérate, espérate. Explícame los dos diseños. Es la de la nueva serie de HBO. La que está a la derecha es el diseño original que salió en la serie Filmation, ahí en los ochentas. Ah, ok, muy bien. Muy bien, muy bien. No sé si creen que Downgrade o qué, pero la otra es la versión que salió en la serie Netflix de She-Ra y princesa de poder. Y me parece que todas eran niñitas ahí. Sí, sí, sí. Reconozco que el diseño está, está bien hecho, también el de la izquierda. Sí, o sea, los dos diseños están bonitos, pero una... Y mucho más dinámico. Le hicieron más asiática. Ella era la menor de las princesas que salía en esa serie. O sea, todas le llevaban varios años. Era la reina de las... No, la princesa. Perdón. Del reino de hielo de esta serie. Se le veía así como que, bueno, la responsabilidad de todo un reino sobre una niña pequeña. La tenía así como que algo estresada. Entonces, las primeras veces que sale, sale así como... Pero después como que se libera un poco. Eh, déjame ver. El número nueve, Elijah Snow de la serie Planetary. Bueno. Este es un caso particular porque dicen que su poder es... No es tanto generar hielo, sino que es sustraer la energía cinética de los objetos. O sea, sustrae el calor. Y al final es lo mismo. Al final resulta ser lo mismo, pero es como que... Mejor explicado. Te congela por dentro. No es como que te cubre de hielo, sino que simplemente... Detiene la del movimiento molecular. O sea, como el horno de microondas al revés. Como que lo llegaras a menos 273 Kelvin. ¡Oh! Que es la línea Kelvin de Star Trek. Entonces, una de esas, por ejemplo, le tiran... No, madre, no me hagan caso. Le tiran... Eh... Eh... Gas venenoso. Entonces, él solo sustrae el... El calor del gas y se hace como que... Nievecita... Venenosa. Onda es así. ¿Qué más? Bueno, él nació en el año 1900, justo el 1 de enero. Eh... Y se... Es uno de los llamados bebés del ciclo. Century Babies. Que son... Todos tienen poderes. Los que nacieron en ese momento tienen poderes. Y la número 10. Quise terminar con una maceta. Oh. Eh... Es Death. Del anime Akamega Kill. ¡Gran! Que es una de las malas de la serie. Es la de las tijeras. Espadas. No. Es la de las boobies. Creo. Es raro que no tenga un parche en el ojo. Sí, va. Es cierto. Esta es uno de los principales soldados de los malos. Del imperio... No sé qué. Eh... Y, pues, tiene un poder que es el de congelar. Y el sub... La última... La expresión más palomisa de su poder es que incluso puede congelar el tiempo. ¡Oh! O sea que es... Es un bien extremo. Ese poder necesito cuando estoy... A un... A un par de horas de tener que entrar a un trabajo en la oficina. Y me falta un cachimbo. No, yo para que me enfríe la Coca-Cola. Como Iceman. Pero, ¿cómo se llama el anime? Akamega Kill. ¡Ga! ¡Ga! Ajá. Akamega Kill. Es una mierda. No lo veas. Ah, bueno. No, mira. Yo lo vi. Y es raro porque tiene partes bien humorísticas. Así que, qué aventura. Que no sé qué. Y de repente, puto, uno de los personajes buenos la descabezan. Otra se la arta a un monstruo. Pero se ve el monstruo así, masticando los pedazos. Otra que en una estaca le clavan en la cabeza en una estaca. O sea, se pone heavy. Ajá. Entonces, es como Whiplash. Así que, ay. No sabes para dónde va. All right. Pero bueno, ahí está. Buenísimo. Thank you, Tico Man. Eh.